Ahí le vamos a ir complaciendo a la gente por aquí de Guanajuato, también pariente por mucho gusto. Se llama Camino de Guanajuato, échale por ahí, sal de la prima. No vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. No vale nada, comienza siempre llorando. No vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. De caballo, de caballo. Camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos. No pases por esa banda, que ahí te dieron recuerdos. El cerro de ambos veredas, no pases por el vuelo. El grispo de tu montaña, el cerro del jubilante. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el grispo de tu montaña, del cerro del jubilante. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. La gente que anda por ahí de Guanajuato, que por aquí nos acompaña. La gente que anda por ahí de Las Vegas, en Nueva York, de Chicago. Un saludo a Sobray, a todos ellos, se están metiendo en vivo y a todo color por acá, parientes. Un saludo a Sobray. Un saludo a la cámara, viejón. Un saludo a la cámara de televisión, en vivo y a todo color. Saludos. Saludos, saluditas, saluditas. Nueva York, Chicago. Toda la gente de Puebla, que anda por ahí también visitándonos. ¡Ay! Ya se acuerdó. Se acuerdó. Ya anda, ya anda por ahí la gente de Puebla. Para los de Alemania, también que vinieron, que nos estaban acompañando. Los de Morelia. Los que vienen por ahí de Rusia. A ver, ¿dónde, pariente? Nos daremos saludos. Un saludo a todos los ricos, estamos aquí todavía Y Michoacán Ah, Michoacán, Michoacán Es la fama, toda la raza de Michoacán, primo Eso, eso, a todos los ricos Eso, eso, bicherito Michoacán, no, viejo Ahí estamos, transmitiendo a mi hueá de todo color Desde Los Ángeles, California, para todo el mundo Eso